La historia va a juzgar a quienes han hecho el papel de Goebbels en México, más temprano que tarde. Y también la historia va a reconfigurar la posición histórica de algunos legisladores y algunos ministros y magistrados. Bienvenidos nuevamente a El FM Opinión. Estamos con Germán Pérez Fernández del Castillo. Estábamos hablando del populismo y de cómo la agenda populista es una agenda de binomios, de los buenos contra los malos. Dicotómica. Y, por ejemplo, que la agenda feminista no encuadra perfectamente bien porque rompería ese concepto hermético de pueblo. Pero pudiéramos llevarlo a otro ejemplo, como el Poder Judicial, por ejemplo. Porque tú decías, López Obrador no fue empático con el dolor ajeno, pero tampoco es empático con el que no piensa igual que él. Y así pudiéramos ver cómo deshizo la Unidad de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI de Transparencia. Es decir, como que además de la sociedad civil y las agendas sociales, hay dentro del Estado elementos constitutivos que al populismo no le parecen. Bueno, empezando por las entidades federativas, los gobernadores, no sé si estoy en lo correcto. Sí, sí, Luis. Creo que debiéramos de partir de la idea de que el populismo siempre en todos los países y en todo momento ha llegado al poder a través de procesos genuinamente democráticos. han sido elecciones abiertas, libres, objetivamente equilibradas, justas, en donde los votos han contado y se han contado. Una vez que llega al poder, la tendencia unívoca de todos los gobiernos populistas es hacer de ese sistema político un sistema iliberal, un sistema no liberal, un sistema que llega a ser antiliberal. Eso se debe fundamentalmente, y ahorita voy a explicar qué quiero decir con iliberal, eso se debe fundamentalmente a que el populismo no tiene una ideología específica, el populismo no tiene un proyecto social, el populismo nunca ha propiciado cambios estructurales en ninguna parte en términos económicos. Nosotros tenemos populismos de extrema derecha como el polaco, o el húngaro, o el austriaco, o el griego. Nadie ha solicitado nunca cambios en el comportamiento económico, en la estructura económica de sus países. Ellos siguen jugando al mercado global, se adecuan a las normas internacionales, y en buena medida por eso son tolerados, porque para las grandes empresas lo que les interesa es eso, que haya un libre mercado y que haya una equivalencia económica. Y por eso puede convivir con grandes empresarios nacionales y extranjeros. Exactamente bien, pero políticamente este es otro problema. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, de China. El modelo es de Singapur. De Singapur. Recordarás tú que hubo un líder ahí brutal que empezó a cortar cabezas por cualquier acto de corrupción, por cualquier acto de corrupción, y ese modelo lo tomaron los chinos y de ahí se fue a muchos países, entre otros Rusia y entre otros Corea y entre otros... Pero al final de cuentas lo que dicen es, aquí puedes hacer todos los negocios que quieras, pero no te salgas... No te metas en política porque te mato, literalmente te mato, te apachurro, te destruyo. Entonces, son gobiernos, en términos generales, económicamente satisfactorios, aceptados por la comunidad económica internacional, no les ponen el nombre de autoritarios ni de dictaduras, simplemente de iliberales, es muy suave el término, ¿no? Pero es eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren conservar el poder. ¿Para qué? Para conservar el poder. Ellos no tienen un proyecto político, es llegar al poder para conservar el poder. Por eso no tienen ideología, por eso no tienen un modelo de desarrollo, por eso no tienen un cambio estructural. No lo van a tener nunca. Pero, ¿qué implica tener el poder por el poder real? Implica, pues, aplastar a todo lo que se te pueda oponer o todo lo que se te esté oponiendo a tus proyectos de continuación del poder, ¿no? Porque para continuar en el poder, digamos, eternamente, tú necesitas lo que Vargas Llosa quizá llamó la dictadura perfecta, aunque era mucho menos imperfecta, de lo que se está construyendo en el sistema populista, que es el total control de los medios de comunicación, el control total de la educación, el control total de los organismos intermedios, esto es muy importante. Y ahorita voy a volver a esto y de los poderes constituidos. Y por eso lo de la Corte, y por eso inclusive lo de la Comisión Federal de Electricidad, porque el que tiene el control de un bien indispensable para vivir y para producir, pues tiene el control de los usuarios de ese bien, ¿no? Sí, pero esto… Los gobiernos democráticos durante décadas se dieron a la tarea de utilizar medios de control político para los políticos en turno. Entonces se dieron a la tarea de lo que se llamó la accountability, la responsabilidad, la obligación de informar. Pero para que yo sepa que tú, gobernante de mi delegación, que hiciste un puente, realmente, efectivamente, usaste de manera racional los fondos que yo te di, yo necesito información, sin información no puedo hacer nada. Sin información no puedo hacer nada. Entonces desaparecen los organismos que me permitían tener información sobre el actor gubernamental. Organismos, digamos, de un control ciudadano sobre el poder, digamos. Sí, ya se había hecho porque, pues, el 80% de las licitaciones gubernamentales para obra pública, pues se habían dado a través de asignaciones directas. Entonces, y frecuentemente con reservas de 6, 8, 10, 15 años. Entonces la gente no puede saber si hubo robos, si hubo malversación, si hubo desvíos, si hubo lo que fuera. Simplemente no se puede saber. Lo único que tenemos son las cifras oficiales y cuando el gobierno es extremadamente centralista, pues puede ponerlas como sea, ¿no? Entonces, sin información, pues no hay democracia. Sin medios de comunicación libres, no hay democracia. Sin equilibrio de poderes, no hay democracia. Entonces, ¿de qué se trata? De tener todo el poder para continuar con el poder. Pero por ahí, para obtener esos mecanismos que van a garantizarme a mí que yo voy a continuar en el poder, van a romper con todos los principios básicos de lo que se llama democracia, que son tener información, tener prensa libre, tener universidades libres, tener una inteligencia crítica, tener una serie de elementos de los que se nutre la democracia en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo. Y por eso también este ataque a la inteligencia, no nada más a los científicos, sino inclusive a los propios analistas políticos que escriben o que dan su opinión en los medios. Son un peligro para el populismo. Porque están de alguna manera poniendo en duda lo que no se puede poner en duda, lo que es una verdad axiomática. Sí, son axiomas. Sí, por eso no le ha ido muy bien a Enrique Krause, o Hilar Camino, a Roger Bartra, pero también en los noticieros, tampoco a Ciro Gómez Leida, ni tampoco a la propia Denise, o cualquiera de ellos. Pero bueno, inclusive, científicos, cineastas, artistas, también les ha ido mal. No necesariamente... Ahí está la película de Luz Estrada. Sí. Fue un fracaso económicamente, ¿por qué? La descalificó. Pero el argumento era parecido a todo el poder, que había sido un gran éxito y con una gran promoción. La historia va a juzgar a quienes han hecho el papel de Goebbels en México, más temprano que tarde. Y también la historia va a reconfigurar la posición histórica de algunos legisladores y algunos ministros y magistrados. Las cosas no son eternas. Van a cambiar. Y uno ve lo que sucedía hace 100 años y dice, pero ¿cómo es posible que haya habido un congreso que reconociera a Victorano Huerta como presidente de este país y que le diera el apoyo? Y que violentara a periodistas porque estaban en contra. ¿Cómo es posible? Es que sí los hay. Sí los hay, claro. Y tiene nombre y apellido. Algún día van a salir. Pero, hablando más estructuralmente, yo sí pienso que la ideología aparente del populismo es la democracia. La ideología aparente. Es la democracia no representativa porque ellos parten del principio de una crisis de representación. La representación, por eso, tiene que ser directa. Por eso yo tengo que preguntarle… A mano alzada. A mano alzada en el pueblito, de no importa dónde, si quieren hacer un aeropuerto aquí o allá, donde ni siquiera saben lo que es un aeropuerto quizá, pero ya la prensa después hará eco de las cosas. La democracia, como yo soy pueblo, es nada más platicar conmigo mismo, con el pueblo sobre cuál es la mayor solución. Entonces, nosotros tuvimos permanentemente referéndums formales e informales, fundamentalmente informales, a mano alzada, en grandes ciudades o en pequeños barrios sobre grandes problemas o sobre problemas muy locales. El pueblo debe de decidir. Porque el pueblo es sabio. Porque el pueblo es sabio. Y el pueblo ya decidió la reforma… Que nos recuerda aquel dicho medieval de que Vox Popule, Vox Dei. Pero, entonces, la democracia directa es una característica. Y entonces, ellos se afirman democráticos porque consultan permanentemente al pueblo. Para ellos, por ejemplo, la reforma al poder judicial es un mandato popular porque votaron por ellos. cuando en realidad se vota por un cargo, no se vota por una reforma constitucional. Pero esa es la narrativa. La narrativa que prevalece. Y fíjate cómo, de alguna manera, trastocan porque lo que sí hubo fue una democracia representativa para elegir un congreso y para elegir un poder ejecutivo. Y ahora dicen, no, fue para una reforma judicial. Y nadie sabe en qué consiste la reforma judicial. Posiblemente, ni ellos, ¿no? Porque no la pudieron controlar. Ahora que tengan a sus jueces, a sus magistrados, a sus ministros, entonces, ya pueden convivir con ellos y con una aparente división de poderes como lo hacen con el legislativo que nunca han tenido esto, el menor recato de leer lo que van a votar, ¿no? A favor. Entonces, tenemos la posibilidad de colonizar una instancia. ¿Qué se hizo con la Comisión de Derechos Humanos? La colonizó. La colonizó. Se colonizó. ¿Qué se hizo con el INE? Con el INE actual ya se colonizó y Morena le da todas las atribuciones a la presidenta para que ella nombre, haga y deshaga en todo lo que ella quiera. las atribuciones del Consejo General ya desaparecieron. Entonces, se colonizó. A la COFEPRIS, pues, se pasa a una secretaría y se coloniza. y vamos viendo otras con la resistencia. Entonces, te mato, te desaparezco, dejas de existir. ¿Sí? Y tus atribuciones se los doy a una de mis dependencias que me van a decir ¿qué quiere, señora? Señor, ¿qué quiere, qué diga y qué no diga? A mis floreros. Exactamente. Entonces, vemos, primero, no hay ideología, hay un proceso del poder por el poder y ese proceso implica centralizar prácticamente todas las atribuciones sin división de poderes, sin control y contrapesos. Con ello podrían hacer lo que quisieran, podrían seguirse más a la derecha, más a la izquierda, pueden hacer lo que se les antoje caprichosamente, pero una concepción global de lo que debe de ser no existe. A pesar que, no, pero sí me interesa mucho, a pesar de que es absolutamente loable lo que han hecho en política salarial, haber triplicado el salario mínimo, me parece lo menos que se pudo haber hecho en este país, haber modificado los términos de las vacaciones, de las permanencias, de las indemnizaciones, me parecen fantásticos. Yo, desde luego, como yo soy de las instituciones, a mí me hubiera gustado más que no fuera el dinero el que les regala a los viejitos, sino que se creara un sistema de pensiones independientes. ¿sí? Pero, esto, la reforma laboral como tal, también tuvo muy buenas intenciones, hay que reconocer también que fue presión de los sindicatos norteamericanos que querían sindicatos más combativos en México para que tuvieran mejores derechos, mejores salarios y se disminuyera la desigualdad salarial entre México y Estados Unidos. Eso no se logró. Son los mismos liderazgos con las mismas corruptelas, son los mismos sindicatos blancos, es exactamente lo mismo. Pero, yo creo que fue una buena política, en todo caso la laboral, algunas cosas se lograron, pero sobre todo la salarial. Y queda el espacio de la dádiva, el espacio de las becas, de los donativos, de la caridad gubernamental, de estas cosas. Las expectativas son ilimitadas, pero los recursos son limitados. Entonces, si mis recursos son limitados, y la gente quiere mejores servicios, yo puedo hacer dos cosas, una, fortalezco el sistema de salud, o le doy dinero a las personas para que se vayan a ver a su doctor. Fortalezco el sistema educativo, o le doy dinero dinero para que arreglen las escuelas, o la beca de él. La beca. O tengo guarderías infantiles o estancias infantiles, o le doy mil pesos a las muchachas para que el abuelito cuide a sus nietos. Entonces, aquí hay una visión muy importante que pinta una diferencia políticamente sustantiva entre una política y la otra, que se llama clientelismo. si yo te doy a ti el dinero, el dinero me lo debes tú a mí. Si yo invierto en hospitales, si tú vas al hospital y te atiendes un doctor, no me lo debes a mí. No me lo debes a mí. Entonces, aquí hay un trastocamiento del sentido de la inversión pública en seguridad social, en vivienda, en educación, para que se vuelva estrictamente clientelar. Por más que después la pongan en la Constitución, no importa. ¿No? Lo que importa es que me lo debes a mí. Y eso es lo que sienten los viejitos, es lo que sienten los chavos, es lo que sienten las madres solteras. Entonces, yo tengo un caso del día de hoy, de una chica que nos ayuda en la casa, que no llegó porque no tenía con quién dejar a su bebé. ella recibe mil doscientos pesos para apoyo a guarderías. Para apoyo a eso. No, pero una guardería le cuesta seis mil pesos. Digo, ni de chiste, pero estaban estantes infantiles gubernamentales que albergaban a más de trescientos mil niños. ¿Qué quiere decir eso? que eso implicaba a unas doscientos cincuenta mil mujeres que se liberaban y podían trabajar. Ahora no les alcanza para la guardería privada, porque lo que se hace es privatizar eso. Sí, sí, porque ya no hay públicas. Y entonces, si yo te dijera, Luis, que en este momento ya, según datos oficiales, más del cincuenta por ciento de las consultas médicas de este país se dan en farmacias particulares. Particulares. ¿Te podría decir que en este país ya se privatizó la salud? Es correcto. Ya se privatizó. Entonces, es un proyecto socialistamente privatizante. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, es parte de las contradicciones del populismo, ¿no? Ajá. Porque además, si algo tiene el neoliberalismo es precisamente el privilegiar la individualidad del sujeto, rompiendo las estructuras de comunidad, que es exactamente lo mismo que termina siendo el populismo. El populismo termina siendo de alguna manera tan... Pero creas un proyecto de inclusión y de sentido de pertenencia y de identidad con la persona. Un proyecto o un discurso. Ni siquiera con el partido. No, responde a una narrativa desde luego. Porque aquí estamos entrando ya a un tema que ya no nos va a alcanzar el tiempo para terminarlo hoy, pero es el del discurso emotivo, del discurso a las emociones. Tú hablabas hace rato de que las expectativas no tienen límite, el deseo no tiene límite, pero los recursos son limitados y no sé, a mí me da la impresión de que parte del discurso emocional es jugar con esa eso ilimitado de las expectativas y lo ilimitado de tus esperanzas. Si digamos que las expectativas van a ir siempre encrechendo, si yo tengo 75 años y me dan mil pesos mensuales dentro de 3 años ya no es muy eficiente, no porque me haya muerto sino porque ya es un adquirió derecho a naturalidad, entonces yo voy a aspirar a algo más y siempre con todo mi derecho voy a querer vivir mejor, algo más, pero los recursos son limitados, entonces ahorita satisfaciendo las expectativas de los jóvenes, de los viejos, de las señoras, de los bebés, etcétera, pues ya no tenemos dinero para la salud, ni para la educación, ni para la seguridad, bueno, el ejército sí, ese es otro tema, pero tenemos dinero para esto, ¿qué vamos a hacer cuando se me pidan más y ya no den más esto? Porque el último tema, si me permites, es que a diferencia de la racionalidad en el salario, las dádivas no tienen un parámetro en el mundo de lo económico, sí van a crear demandas, es cierto, pero es una demanda que no obedece realmente a la producción, si nosotros creamos empleos y pagamos bien, entonces hacemos industria y hacemos mercado a través de la demanda, si nosotros nada más tenemos esto, no estamos fortaleciendo la otra parte, de dónde va a salir el recurso para mantener eso, exactamente, exactamente, entonces no soy el gobierno el que te da tus recursos, la empresa, pero a contracambio si estás trabajando, entonces, pero aquí no, aquí yo te doy el dinero y tú no haces nada, sí, consumes y está bien, además esto te va bien estadísticamente porque ya saliste de la pobreza, pero económicamente es insostenible, pues no es productivo, digamos, no es productivo porque nuestra está quedándose en una etapa de el ciclo económico que es el consumo y no en la producción, sí, pues se nos ha vuelto a acabar el tiempo, sin embargo, yo si quisiera que abordásemos si hay oportunidad en otra ocasión, el problema del discurso emocional porque yo sostengo que el discurso político se ha perdido y posiblemente hasta nuestra capacidad de pensamiento se esté perdiendo porque primero las palabras ya no significan lo que lo que significan y segundo la política es discurso, o sea, yo necesito entenderte a ti para poder generar algo en conjunto, un espacio común y un proyecto común que nos permita accionar, dicen que la política es discurso y es acción, pero cómo podemos hacer política cuando vivimos en una babel, cuando primero las palabras ya no dicen lo que dicen, hoy nos dicen supremacía constitucional cuando en realidad es la supremacía del poder legislativo sobre la constitución y sobre el poder judicial y si me apuras mucho hasta sobre el ejecutivo cuando además la mentira no se ve mal o por lo menos importa muy poco si dijo mentira o no tú puedes estar diciendo yo sé que el señor está mintiendo y te reconoce luego que sí te mintió y sin embargo no pasa nada todo eso creo yo que impide la deliberación pública la cosa pública la república entonces no sé si esté bien yo en este abordamiento que estoy haciendo el tema desgraciadamente ya se nos acabó este espacio pero si no tienes tu inconveniente lo dejamos para la siguiente porque creo que es parte del problema que tiene que ver con el problema la crisis de representación la crisis política la crisis de expectativas muy bien nada más una palabra a las emociones no las puedes acabar a través de las razones yo me quedo en eso para empezar con esta con eso empezamos a las emociones no las puedes atacar a través de razones un discurso emocional por más mentiroso que sea no lo puedes atacar con cifras ni con un discurso racional perfectamente hilado eso nos lleva a una situación de gran riesgo absoluta muy bien bueno pues lo dejamos aquí creo que que estamos emplazados con un tema muy interesante les agradecemos su presencia aquí en el EFEMI Opinión y nos vemos en la próxima entrevista muchas gracias gracias